Tienes que ver anime, dos, vivir, vivir con tus papás, épico, tres, que más, no tener polola, lamentablemente, soy un semental, y soy un genio, y tengo una vida muy buena, y soy un genio, y mi ego es gigante, así que Chad, no, 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 soy otaku, lo siento, no soy otaku, no soy otaku, soy hérokiza, soy hérokiza, soy hérokiza, soy hérokiza, soy hérokiza, soy hérokiza, ya, ya, eso se lo puedo dar, soy hérokiza, Chad, a esta altura ya, hay cosas que no puedo negar, simplemente.